El bregar de los trabajadores de TEXA en el año ha sido intenso trasladando las brigadas de linieros y otros operarios a los municipios. La estrategia ha permitido que se avance. La telefonía fija es representativa para elevar la calidad de vida del pueblo. La instalación de la telefonía fija en Granma se ha logrado hasta este minuto instalar más de 9.000 servicios. Y pretendemos al cierre del 2019 sobrepasar las cifras de los 10.000. La comunidad del Mango, a 20 kilómetros de la cabecera del Granmense, municipio de Río Cauto, ya recibe los beneficios. El ajetreo caracteriza un día de trabajo. Estamos instalando alrededor de 124 servicios telefónicos fijos y vamos a hacer una sustitución de 13 cambios tecnológicos, es decir, sustituir los TFA, los más conocidos por los teléfonos minuteros, que esos los vamos a reubicar en zonas donde ya existen algunos planteamientos en solicitud de los moradores de algunos lugares en que la telefonía es muy difícil llevarla. Los pobladores manifiestan gratitud donde solo habían 7 teléfonos de telefonía alternativa. Contamos ya con un servicio telefónico de más de 100 teléfonos en la comunidad donde han sido beneficiadas más de 100 familias. Logro esto que solo se ve en una Cuba como esta. Los trabajadores de TEXA saludan con sus esfuerzos la conferencia del Sindicato de las Comunicaciones a celebrarse en marzo próximo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.